Con un paro de labores y una marcha que partió de la Dirección de Seguridad Pública y culminó en Palacio de Gobierno, elementos de la Policía Estatal de Michoacán solicitaron a las autoridades el pago de viáticos, homologación de salarios y entrega de herramientas de trabajo. Bien, estamos solicitando que el recurso se nos integre a nuestros sueldos para tener buenas prestaciones, lo necesario. Los policías estatales acompañados por elementos de protección civil, custodios y tránsitos solicitaron el pago inmediato que se adeuda a la mitad del personal desde el mes de enero. Ahorita nos encontramos aquí porque bastante personal ha estado sin recibir su recurso y desconocemos por qué razón no les ha llegado. Hablamos de eso, de las compensaciones. ¿Cuánto personal no ha recibido? Es aproximado al 50, 60 por ciento, no sabemos. Hace desde enero, el mes de enero. Los manifestantes llegaron hasta el centro de la capital michoacana, donde mantuvieron bloqueada durante varias horas la avenida Madero. Ahí la autoridad ofreció solucionar el problema para que los empleados policiales regresaran a sus labores. Los vehículos están algo dañados, hay vehículos que están viejos. La vida útil de un vehículo es aproximada de tres a cinco años, porque todo el día y todos los días están en servicio. Entonces, el deterioro es bastante y necesitamos herramientas. Ellos realizan una función fundamental en materia de seguridad pública y bajo esa premisa es que se les pide también que en el derecho de manifestación que ellos tengan, también sean respetuosos de la investidura que tienen como elementos justamente de seguridad pública y se les dará la atención correspondiente y los pagos se generarán a la brevedad. A pesar de que las autoridades ofrecieron atender a los manifestantes de inmediato, a las 16.30 horas de este miércoles nadie les había dado respuesta, por lo que los policías continuaban con el paro de labores y el bloqueo de la circulación en la avenida Madero, mientras que la policía municipal se hacía cargo de la seguridad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.